Hola, aquí MacNagic En un video tutorial Bueno, ahorita estoy en la página de MrSeul Visitenla Muy buenos videos Bueno, dos videos que he subido Muy buenos Bueno Hoy les enseñare Hola chicos, hola chicas Bueno, ahí les enseñare Como bajar Un pack de texturas Para su Minecraft Miren, bueno pues Te metes a la página que te dejo en la descripción Tan fácil y tan sencillo Y bueno pues Nada más es buscar una textura Que te guste La que quieras Hay muchas diferentes Miren Son laditos de arcilla Este, muchas diferentes Alta definición Así diferentes Bueno, buscas una que te guste No importa que diga esto Minecraft 1.2.3 Te sirven para cualquier Minecraft Aunque Algunas No muy bien Bueno Bueno, todas Deben de tener una falla Por ejemplo Se ve quemándose la orilla No sé Varias fallas Bueno Bueno Bueno, muchas texturas Como en la página 24 Bueno Ahorita que subo el video Ahí Si no me crees Usas de estos Por el 1.1 Bueno Déjenme encontrarla 21 A ver si en la 21 hay No 24 Exacto Miren Bueno Bueno Pues Aquí hay algunos Tipos Miren Esto se ve padre Se ve mejor Miren Como se ve el oro No sé Esa piedra rosa No sé que sea Miren Ahí El vagón Bueno Bueno La página Se llama Minecraft DL Punto com Se los voy a dejar De todos modos En la descripción Voy a ver Cuál descargo Ya se ve padre Estos no sé Por qué no se ven Miren Endermans Raros Un pack de texturas No sé Voy a bajar Una de la siguiente Página Ya Para no enfadar Jeje Halo Bueno Ya Este me gustó Ya En fin Ya Tan fácil Te metes Bueno Dejen ver Primero Algo Miren Bueno Aquí están Miren Se bajan aquí Y ahí dice Descarga Power Tolls Minecraft Es el nombre Lo pones ahí Lo descargas De aquí Bueno En fin No sé Que sea esto Bueno No me gusta Descargar Que no sean De media Far O media Mediario Por ejemplo Vamos a ver Editar Minecraft Este Ya Preguntas Versus Zomis Mapa O un mapa Bueno Aquí hay Mapas Lo que sea Este es un mapa No lo voy a descargar Yo quiero Pack De textura Bueno Pues Les contaré Un poco De mi Yo soy Magnetic Tengo Trejem Bueno Magnetic Me llamo Así Porque Nextbox Live Me pose Así No sé Por qué Si me quieren agregar Abajo Pongo el nombre Y la descripción Mr. Seul Es un vecino De aquí Junto a mi casa Como a tres casas De aquí El también tiene Xbox Se llama Sil01 O este Ya Este Lo conocí Y No sé Si mis amigos Que pues ya No es mucha la historia Bueno Lo descargaré Hay otra vez Esa cosa Bueno Descargaré Otra Que No sé Voy a poner Ya el que sea Ya Este Ahí está Ahí está Miren Solo de esta página Me gusta descargar Se me hace más confiable Bueno Se me hace más confiable Este Me dio un plot Pero como ya lo cerraron Pues Ya no puedo descargar cosas Tenía una cuenta ahí Alguna vez Subí Subí Pues cosas No me acuerdo Exactamente De qué Pero bueno Miren Ya se está descargando Lo primero que deben de ser Irse a Minecraft Bueno Esa es la Miren Minecraft Paquete de textura Miren Yo ya tengo algunos Este me gustó mucho Aunque Tienen Una falla Que No me gustó Y por eso No lo ocupo Bueno Le ponen Abrir Carpeta De textura Jeje Bueno Creo que nunca Habían escuchado Reírme Miren Aquí está Le pones En Pones este Te vas aquí Arrastras este Por acá Así Sin Fernanda Que se pase Ahí está Y ya Cierras esto Tú vas a Minecraft Y No sé Cuál es Creo que es Este Aquí está Y ya Casi todos Tienen Fallas Bueno Todos Deben de tener Una falla Mínima Bueno Jeje Bueno Chicos Pues Miren Creo que no Cambio Nada Está lenta Porque estoy Haciendo El video Porque mi Mi computadora Me cortó Muy bien En mi Minecraft Bueno Es eso Con mis Ovejas Tenía como Veinte Ovejas Casi Maté A todas Tengo Mucha Landa No Ya la Dejé Allá Es eso Para que no Se escaparan Jejeje Todavía Me falta Bueno Más escaleras Para que lleve Bueno Pues No veo Nada Ahí está Mi portal De infierno Mi montaña Rosa Que Hice un video Cuando le inauguré Todo feo Pero bueno Bueno Ayer O antier No me acuerdo Bien Vino Mister Siul Y mató A mi Pequeña Oveja Falleció Mi oveja Por Siul Alas Y me faltó Laura Bueno Ah Les enseñaron Truco Ahorita Que vi La calabaza Bueno Para no tardarme Miren Q Te quitas El casco Agarra La calabaza Y te la pones Miren Ahora soy Una calabaza Bueno No se ve Muy bien Por eso Que así Nunca me lo pongo No entiendo No entiendo Por qué ves la boca Y te la pones Donde están los ojos Es lógico Bueno Pues Abajo De mi casa Había un Response Zombie Bueno Me quitaré La calabaza Que bueno Me ha mejorado Les voy a enseñar En otro video Miren De que maté Casi todos Cómo Hacer tintes De colores Puedes pintar A las ovejas Puedes Pintar esto Y algún día Les enseñaré Bueno pues Esta es mi casa La casa de mis perros Que se murieron Un zombie Lo se atreco Bueno pues Esto es todo Por hoy Gracias por ver Este video Pásense A la Pagina De Mister Siul 01 Aquí está Aquí está Está bueno Bueno pues Vean sus videos Descarguen cosas Y ya vieron Cómo poner Packs de textura Bueno pues Yo creo que esto Fue todo Por hoy A lo mejor Subo Cómo descargar Asia Vampire Mythology Asia Vampire 3 Asia Vampire 3 3 Bueno Sándenme hermano Pero a lo mejor Subo Cómo descargarlos Bueno pues También Visiten La página De mi amigo De la Xbox Combat F F Eso Education Bueno esta es Su página Yo antes tenía Mi página Así Miren Cómo ven A ver si ven Sus videos Tiene 13 Suscriptores Y miren La mía Soy un Fiasco Miren 5 Suscriptores Reproducción De canal 166 Reproducción De videos 174 Bueno Pásense Este canal También Por lo real Bueno Si hablan Inglés Es un amigo De mi escuela Que hace Reseñas Sobre Los Las películas El El Si es Bueno Para hacer Videos Bueno pues Esto es Todo Por Hoy Los Dejo Aquí A ver Si les Enseño Cómo Poner Skins Para Minecraft Bueno Pues Bye Comenten Y Gracias Por ver Este video En la Descripción Les dejaré El video De Cómo Bajar Este A Tu Cacheres De Combat Efication Y Gracias Por ver Este video Adiós